hola qué tal amigos en esta ocasión les traigo una receta muy muy buena bueno nada convencional pero es bueno experimentar y no está nada difícil vamos a hacer un sushi empanizado ok si lo han probado en este restaurante de comidas japonesas pero vamos a intentar hacer igual y bien para esto vamos a necesitar nuestro tapetito de sushi este lo pueden encontrar en los supermercados es tapetito de sushi vamos a necesitar una hoja de nori que es alga alga seca vamos a necesitar camarones yo aquí lo voy a hacer de camarones con pepino y filadelfia queso filadelfia el pepino ya lo tengo aquí en juliana vamos a necesitar un trastecito con agua para estar para humedecernos los dedos y poder manejar bien el arroz en la parte inferior de este vídeo les voy a dar les voy a escribir cómo hice el arroz la receta de cómo hacer el arroz este arroz es especial para sushi lo encuentran también así en el supermercado de diferentes marcas verde valle lo mete también es un poco caro pero rinde bastante y les voy a describir en la parte de abajo cómo hacer el arroz ok y aquí ya lo tengo hecho vamos a utilizar un poco de aceite vamos a utilizar pan molido para empanizar y un huevo ok un sartén lo primero que vamos a hacer es mojarnos las manos y vamos a tomar una porción de nuestro arroz ok y vamos a empezar a moldear ya había hecho un vídeo parecido ok en donde les enseñaba cómo hacer el sushi en general pero en este caso yo este lo voy a hacer desde el inicio también para que ustedes se den cuenta cómo hacerlo ok a mí no me gusta que salga tan tan este tan gruesa la capa de arroz así que la voy a hacer delgada ok y cómo lo cómo lo veas cómo voy a lograr esto pues extendiéndolo perfectamente bien ajustándolo ok si se dan cuenta yo aquí en el tapetito puse un este lo que es este un plástico para evitar que se manche nuestro tapete entonces de una bolsa ustedes pueden recortar perfectamente bien un cuadrito en donde quepa en la hoja de nori porque miren luego se sale el arroz y se queda atorado en el tapete y pues el tapete como es de madera usted lo puede lavar pero se hincha y se deforma y bien vamos a hacer vamos a seguir haciéndolo hasta que quede perfectamente cubierto bien y ya que tenemos lo mejor cubierta posible nuestra hoja de nori vamos a proceder a poner los ingredientes ok vamos a poner aquí voy a empezar con el camarón que sea abundante acuérdense que lo están haciendo ustedes y sale mucho más barato hacerlo en casa al inicio los ingredientes y comprar el tapete pues si va a salir igual pero ya ya ese tapetito lo van a guardar y lo van a poder utilizar cuantas veces quieran es reutilizable que pongo un poco más y encima voy a poner lo que es el queso filadelfia es al gusto también pueden agregarle aguacate fíjense que tengo aguacate tengo aguacates pero están este están un poco verdes y ya no lo pude utilizar pero si ustedes tienen la mano aguacates pueden ponerle también una rodaja de aguacate pueden hacerlo también en lugar de utilizar camarón porque es un poco costoso pueden utilizar este surimi o lo que ustedes prefieran ok bien ya con eso vamos a enrollar vamos a enrollar de esta forma van a hacer que el tapete quede en la orilla de la hoja y van a tomar el tapete junto con la hoja y el plástico y van a hacer esto y aprietan ok se salió un poco el queso no se preocupen ahorita se va a cubrir vuelven a por enrrollar y otra vez aprieta bien otra vez hasta el final y ya con el tapetito siguen apretando bien ahora lo que vamos a hacer es poner en un sartén un poco de aceite y vamos a empanizarlo aquí me quedó un poquito el arroz de fuera y ya se me salió un camarón pero lo volvemos a meter no pasa nada bien entonces voy a poner aceite en el sartén y vamos a capear es que lo vamos a capear lo vamos a empanizar vamos a ponerle el huevo lo vamos a empanizar y lo ponemos en el aceite no tiene mucha ciencia bien ya teniendo el rollo vamos a ya teniendo el rollo listo lo que vamos a hacer es tomarlo vean que este que está muy muy compacto y vamos a revolcarlo en el huevo vamos a cubrirlo de huevo ok de preferencia en un plato ancho para que se pegue nuestro pan aquí en un plato ancho también puse el pan molido para poder empanizar sin problema ok aunque es un poco complicado por lo mismo de la de que el plato está un poco curviado pero ustedes intenten buscar una superficie plana para poder empanizarlo mejor ok que queda perfectamente bien empanizado y lo vamos a poner en el aceite inmediatamente en el aceite caliente bien caliente ok bueno ahí va bueno muevo la cámara bien ahí lo tenemos con una palita hay que girarlo de preferencia para que se vaya a cocinar uniformemente ok ok de preferencia en un este en un plato pongan un poco de de papel absorbente para poder ponerlo ahí a reposar mientras se enfría le vamos dando vuelta va a saltar un poquito de agua va a saltar un poquito de agua pero no se preocupen se va cociendo bastante rápido porque a este en particular se le quedó poquito pan no tiene mucho pan no se le quedó mucho pan pegado pero bueno en general así se hace un rollo empanizado y van a ver que está delicioso bien y finalmente ese es el resultado me quedaron un poquito gruesos porque los partí con un cuchillo que no era bastante filoso de preferencia busquen un cuchillo que sea lo suficientemente filoso para poderlo cortar perfectamente bien y más pequeño ok aquí me salen aquí me salieron 8 piezas pero pueden ser 10 como en los restaurantes de comida japonesa que les dan 10 piezas generalmente pero son más delgadas bien si tienen alguna duda pueden preguntarme acerca de este video si no les agradezco mucho que me sintonicen o bueno que me sintonicen por youtube no olviden suscribirse a mi canal estoy subiendo recetas cada semana si tienen alguna receta que quieran compartir o que quieran que yo haga opinen y con gusto lo voy a hacer muchas gracias hasta la próxima